El principio de esta historia, cómo empieza a cambiar todo. Llega el momento donde te quedas solo, ya no tengo lo que me motivaba, el motor que me movía cada tiempo. Son las caídas, los fracasos, las derrotas, lo que nos hace más fuerte. De lo mismo modo quiero proyectar lo que sé, lo que he aprendido. Bueno, no limits, next level. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!